¡Suscríbete al canal! ¡Atrás, cubríos tras los tanques! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lory! ¡Vuelve abajo! ¡Nuestra acción está segura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue así! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Stellung! ¿Quieres wissen cómo hay gente? ¡Gracias, un MG-43, Trupp! ¡Hemos de salir de aquí! ¡Borri! ¡B unfahemos la derecha tras estos edificios y coloca tu canto en el Poder! ¡Juri, sigue a Borris y cubre Lombín para ver tu pie! ¡Suscríbete! 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 ¡Cubridos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más pistas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agachados! ¡Cubridos! ¡Seguid agachados! ¡Cubridos! ¡Cubridos! ¡Demasiado tranquilo! ¡Los cogimos por sorpresa! ¡Franco derecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Demasiado! ¡Seguid a la izquierda! ¡Corramos al favor! ¡Gracias por ver el video! ¡Mientras los nuestros los tienen ocupados, los mazarramos desde dentro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!